Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos con el rey loco, dice Siempre vamos a poner el comando que señalo aquí arriba Básicamente siempre va a ser reír, dormir, no, sí, hola, señalar, bailar, inclinarse, encogerse, reflexionar, hola, etc. Depende de lo que diga, siempre vamos a poner nuestra barrita en medio Bueno, al principio siempre nos enseña cómo va la cosa, ¿no? Pero ante todo siempre hay que estar atentos cuando diga el rey loco dice Porque si no lo dice entonces os saldrá una calabaza encima de la cabeza como que no lo habéis hecho bien Venga, a ver si tenemos suerte A reírse todo el mundo, venga, reír Uy, ahora Que me he dejado una letra Rey loco dice No, pues le damos todo sano Pues este era sencillo, porque esta mañana la verdad las he fallado yo casi todas Porque estaba más pendiente del whatsapp que del juego ¿Qué nos dices? Oh, otra vez, no Estamos todos disgustados Venga, que cambia de lado No, aquí no haríamos nada porque no ha dicho el rey loco dice Así que ya estáis viendo que hay gente que sí que lo ha hecho y le ha aparecido la calabaza encima Como que no lo han hecho correctamente Tampoco No nos ponemos a bailar porque no ha dicho otra vez el rey loco dice La verdad es que es bastante sencillo Yo lo que pasa es que llevo como tres años sin hacer Halloween Y no me acordaba de este evento Y menos de los comandos Uff ¿Qué dice nuestro rey? Que se va para el otro lado ¡Háblanos! Vale, ahora sí Bueno, si queréis tener el atuendo de Lunático hace falta hacer este logro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Vamos bien, vamos bien Me sorprende Otra vez que se mueve Para allá Culo de mal asiento, chico Vaya hombre Venga, pues nada Nos sorprendemos No No No, no hacemos nada Mira, no ha dicho el rey loco Dice No, no ha dicho el rey loco No, no, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, cuánto miedita tenemos! ¡Hala! ¡Venga, otra vez! Pues nada, venga, todos a dormir ¡Gracias! ¿Dónde escuchas? ¿Me escuchas? ¡No! ¿No sabes cómo negativamente responde a mi demanda? ¡No! ¡Sabe! ¡No! Yo creo que tiene que terminar ya, ¿no? ¡Sí! Pues aquí tenemos nuestro logro y nuestro cofre de moda lunática Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!